bienvenidos de nuevo vídeo de gta 5 online estamos aquí en un minijuego llamado recogela bmx un minijuego ya veas y parkour ya estoy impuesto tanto jugar parkour o carreras que ya estoy impuesto a decirlo aquí estamos en un minijuego creado por cosi tal vez hace días atrás días pasados este por ahí lo mira aunque lo subió a su canal la verdad me gustó bastante como andaba manqueando mucho dije pues le damos duro contra el muro y lo traemos al canal aquí también como tremendo cachibolador que soy aquí en el tremendo avionazo y por si no recuerdan pues este nomás este minijuego nomás es de aquí subir al avioncito sin despegarlo para no hacer la trampita tenemos que acelerar y llegar al final para recoger la bicicleta y regresar hacia atrás al inicio para tomar las armas y pueden matar a los cracks aquí como quise es un jueguito aquí de habilidad de velocidad de todo aquí así que a ver vamos frenando vamos frenando mete el freno de mano cachi a ver ya salimos ya salimos de excelente aquí tenemos que subir el ala por aquí a verla trepamos como tremendo chango volador ahí a ver la subimos a la bicicleta excelente y nos pelamos vámonos cachipís sale la chancla agárrate los calzones agárrate esa máscara que se vuela a ver creo que se cayó alguien por ahí creo que era luis gamer un saludo para el crack igual para brian que están aquí en la carrera gracias por unirse cracks a ver creo que brian también se cayó porque me parece que viene acá este volando por el lado derecho el mini mapa pero igual de igual manera vamos a tomar aquí las armas no va a ser la de malas que venga el crack por ahí volando en tremendo paracaídas y me caiga por aquí encima y nombre me agarra las armas y me la abuela la máscara con tremendo va a su caso ahí nombre correle cachi así que vamos a agarrar las armas a ver con dios más bien como les digo tan y les diga más bien este si quieren que traiga más minijuegos al canal vamos a ver ahí en los comentarios he mirado por aquí este varios juegos así varios minijuegos que no se ocupaba así como que mucha gente o sea para o sea varios jugadores para poder realizarlo como le digo a veces batallo mucho para que se una la gente algo por el estilo y pues hay minijuegos que no se ocupan mucha gente así que háganmelo saber ahí en los comentarios y pues creo que brian ya no ha de tardar en suicidarse ya no ha de tardar en caer ahí a los santos así que aquí nos echamos un tremendo bailecito mira madre mía tremendo cachi bailador que ganamos la primera ronda madre mía así que este minijo lo puse a dos ronditas así que ya la siguiente si ganamos aquí se acaba todo así que vamos a tratar de jugarlo súper bien de jugarlo de la manera de la mejor manera posible hombre cachi no te traves y bueno vamos a esperar a ver si rockstar carga aquí la nube porque ya tardó como ochocientas horas aquí ah bueno bueno parece que me escuchó aquí ya empezó de volar el minijuego así que como le digo se llama recoge la bmx la verdad me gustó bastante a ver como esperar aquí inicia aquí para darle a tope de power aquí madre mía cachi no te vas a volar la máscara cierra bien la ventanilla ahí a ver nos subimos nos trepámonos uy que ya hay alguien por ahí arriba oye que como le hacen tan rápido hombre a ver le damos le damos por aquí le damos le damos cachipí sale la chancla que se te vuelen los pelillos de ahí madre mía uy que cachi cachi no haga la trampilla calle a ver aquí vamos frenando ya vamos frenando ya uy que se va que se va el crack de luis gamer que se fue que se fue el crack se fue de paso uy 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 que ya te estoy viendo las intenciones crack que se me hace que luis gamer va a hacer la trampita por ahí uy uy que se estrella que se estrella que no se estrella el crack madre mía luis tremendo no serás el mejor conductor aviador de aquí de gta 5 online quiere una foto contigo crack ojo que hace la trampita el crack ya lo estoy mirando uy uy que salta que salta que abre el paracaid quiere hacer la trampita salto abrió el paracaid y pegó con el mismo avión no le salió la guarrilla a ver que uy que no llego que si que no me la creía que iba a llegar no se ni como llegue la verdad Brian no hice salto en paracaídas en vez hacia el avión x de madre mía Brian yo creo que se cayó otra vez el crack pues ya ganamos las dos ronditas creo porque supone que el Brian ya se cayó así que creo que me voy a aventar para jugar otra rondita porque esto como que termino muy rápido aquí apenas empezando aquí el salseo aquí la adrenalina a tope así que vamos a tratar de suicidarnos uy que Brian ya se suicidó pues nada vamos a buscar otra rondita bueno vamos a repetirla más bien así que ahorita le damos bueno pues ya estamos aquí repitiendo la rondita como les dije yo vamos a poner una rondita más porque como que se terminó todo muy pronto ahí que pim pam de bola acabamos tuve una suerte de tremendo gallo volador ahí cual gallo no hombre cachi ya no saben ni lo que dicen tremendo caballo volador cual gallo cachi hombre y pues la repetimos otra vez y vamos a darle una oportunidad a los cracks porque como les digo tuve bastante suerte la verdad no se ni como gané porque no ando jugando así que al 100 que digamos no ando manqueando mucho así que le damos aquí vamos acelerando el parecer empezamos bien vamos acelerando aquí de los primeritos uy que se me va de lado que se me va de lado a ver cachi vaya frenando cachi porque te vas de paso y termina como Luis Gamer ahí que se fue de paso el crack a ver aquí bajamos 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 excelente uy que Luis Gamer aparcó allá enfrente él tiene ventajita ahí de volada agarra la BMX a ver le damos le damos le damos uy que ya la agarró que ya la agarró el crack a ver le damos le damos le damos ojo que Brian tampoco ahora si no se cayó el crack no esta mera ronda la buena lo bueno que la repetí ojo que ahí viene a tope de power Brian a ver le damos le damos cachi le damos duro contra el muro aquí a ver pedalea cachi pedalea mira nomás que vista mira nomás tremendos glúteos del cachi a ver le damos por aquí ya voy bajando aquí la velocidad vamos a preparar el salto excelente no te calles cachi excelente cachi a ver agarrar los cohetes aquí a ver si pasa el Brian lo vamos a vamos a dar una guerra de puñetas caso bueno se fue el crack hasta luego crack a ver creo que falta no sé si Luis Gamer se cayó o venga o venga en camino a ver donde viene uy ojo que viene el crack por aquí ojo que viene el a donde crack a ver crack uy uy que tremendo cálculo Luis Gamer a ver a ver vamos a daros unos tremendos puñetazos aquí a ver a ver cara limón a ver a ver a ver a ver a donde vas uy que va a recoger las armas pero a donde vas crack si esto era puño orale espero que les haya gustado no olviden suscribirse y activar la campanita para no se pierda ninguno de los videos compartirlo para llegar pronto a los 1700 suscriptores y nos vemos para la próxima se lo lavan y y y y y y y y y